La tercera sala penal de apelaciones nacionales confirmó la resolución que incorpora a la Universidad Telesub como sujeto pasivo imputado en la investigación seguida contra José Luna Galvez y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. De esa manera, el colegiado declaró infundado el recurso de apelación presentado por Telesub y ratificó lo resuelto por el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional. Así coincidió en que existe sospecha reveladora de la participación de la universidad en los hechos que son materia de investigación.